Valdivia Valdivia les da la bienvenida a las Olimpiadas Mimbus Servio 2018, que este año corresponde realizar en los hermosos parajes naturales que rodean a la muy noble y muy leal Santa María la Blanca, que desde el 2 de octubre del 2007 es la capital de la región de los ríos. A partir de este momento comienza un recorrido por una amplia variedad de panoramas deportivos que practicaremos en este recinto, ubicado en Isla Teja, uno de los mejores lugares para el desarrollo de diversas disciplinas. En Valdivia la naturaleza tiene un estrecho vínculo con deportes náuticos y terrestres, por lo que el río Cayecalle, Valdivia y sus alrededores serán parte de las competencias. Podrán disfrutar de diversas actividades culturales y de esparcimiento conociendo nuestra memoria histórica y gastronomía reconocidas a nivel mundial. Y porque ustedes se lo merecen, el descanso se realizará en lo mejor de la hotelería regional con vista a los ríos Cayecalle, Valdivia y Estancilla. Hoy su visita nos permite con orgullo presentarles parte de nuestro trabajo regional que fortalece la misión ministerial de posibilitar el acceso a soluciones habitacionales de calidad y contribuir en la creación de barrios y ciudades equitativas, integradas y sustentables bajo el espíritu de criterios en descentralización, participación y desarrollo. Porque Chile lo construimos todos. Queridos colegas que nos visitan desde Arica a Punta Arenas, queremos invitarlos a formar parte de las mejores olimpiadas que recuerda el Mimbu en medio de la selva valdiviana. Por eso y mucho más, sean bienvenidos a la ciudad donde se baña la luna, a la capital cervecera de nuestro país, a la ciudad ícono de la chocolatería artesanal y a recorrer kilómetros de ríos navegables. Bienvenidos a Valdivia, la ciudad más linda de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!